Un hombre identificado como Jesús fue lesionado con un machete por su cuñado, luego de que acudió a casa de su suegra a cobrar un dinero que le deben. El afectado detalló que su cuñado lo recibió con el arma blanca y ocasionó que fuera llevado de urgencia a una clínica del Seguro Social. No se especificó la cantidad económica que le debe la mamá de su esposa. El presunto agresor escapó del lugar de los hechos. Versiones de los vecinos indican que se trata de un pandillero, por lo que al ver que era un asunto familiar, decidieron no intervenir. Elementos de la policía ministerial y municipal iniciaron un operativo de búsqueda, mientras Jesús se mantiene en estado delicado de salud.